Bienvenido Bienvenido Se va a poner aquí otro ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Oye, tenemos algo que no sea Travis Scott, envidia! ¡Gracias! ¡La rosalía! ¡Gracias, bro! ¡La rosalía! ¡La rosalía! ¡Papá! ¡No pasa, chavales! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Ey! ¡Es la bala para la... ¡Tres, dos, uno! ¡Biblioteca! Sabes que lo hago improvisando En esto tú quieres ver que es la moda No es la biblioteca lo que me dice este broda Si mi mente es la biblioteca más grande de toda la zona Logo, pero no eres el mejor Cuidadito biblioteca, yo te doy la explicación Claramente que es una biblioteca, cabrón Pero ahí yo solo estoy escribiendo dentro de mi red row Estás escribiendo, bro, pero llega este nego Que viene a partir todo el puto juego Ha venido el puto rey del tablero Cuidado biblioteca que hoy te prendo juego Vagabundo Que no es un vagabundo Siempre lo arrepiento Tú eres nauseabundo Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, vagabundo Que prefiero que me conozcan a poder conocer el mundo Poder conocer el mundo, chaval Cuidadito con la mima, yo te lo vengo a explicar En el rap yo soy un vagabundo Pero tengo, me sobra la riqueza, pero tengo humildad Hermano, sabes que no jodes conmigo, me come el escroto Cuidado que ha llegado el puto monstruo Pero ha llegado, tú come cocos Sabes por qué soy vagabundo, porque me conformo con poco Broma Es una broma, pero sabes que yo lo hago y en eso he pulido Sabes que en eso ha salido tan mal parido Que pareces una broma dentro de Estados Unidos Loco, en esto yo ya soy un titán Cuidado que con la misma colega yo voy a escoltar Cuidado colega que en tu nacimiento el médico dijo Ha sido una broma, pero ha salido mal Hermano, de verdad que no hay quien te soporte De verdad esperate que reconforte A este tonto le voy a dar un corte Es una broma, es un nacimiento, el bufón de la corte Abuelo Para las gallitas de la gente Hermano, sabes que yo te lo suelto en el puto free Sabes que yo le gano a estos dos MCs Sabes por qué te lo suelto en el free Me he hecho un puto experto, abuelo esto va por ti ¡Gracias! ¡Gracias!